Muchas gracias por la entrevista, agradecido por la oportunidad que me da el profe en este equipo. Estamos sacrificándonos mucho para tener buenos resultados en los seis partidos que se vienen, ya falta poco. Bueno, trabajando, trabajando para poder cumplir nuestro objetivo, que es quedar campeones y estar en el Sonar. Mucha juventud, ¿no? Sí, mucha juventud, gente de equipos muy conocidos como es Fuerza Amarillo, Orense, nada, aportar nuestro hermano de arena nomás y lo que se viene. ¿Tu posición en el campo de juego? Me ubico como volante de contención. Muy bien, todo ya poniendo ya para arrancarlo de buena manera con un gran cuerpo técnico que se está manejando, ¿no? Sí, sí, la verdad el profe Ureña tiene buena trayectoria y él está poniendo la experiencia aquí y, bueno, que sea el mejor equipo, ¿no? Un saludo para la gente de Salseros en el deporte y, bueno, esperamos el apoyo de la gente de Bolívar y se hace sentir bien. ¿Y lo van a ver en Salseros en el deporte en los partidos? Bueno, muy, muy, muy alegre por esa buena noticia, ¿no?